Música Muy buenas amigos de Youtube Aquí estamos en Grand Theft Auto 3 Juego muy viejo, muy viejo si Primero juego 3D de Rockstar Así que empezaremos a jugar este juego Primera parte Música 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 ¡Catalina! ¡Qué p***! Un disparo criminal realizado por su nube y cómplice del tribunal con un verdadero animal que encuentra... ...y puede ver el ladrón. Por esa p*** de Catalina que lo... ...jodió todo. La p*** de Catalina que lo... ...y no grupo se acercó responsabilidad. La p*** de Catalina que dejó las puertas de la policía early esta mañana... ...para un transferido de tráfico a la penitenciaria de libertad. La ataca se tomó en la calle Callahan, dejando pocas noticias... ...y el tráfico de la calle también, severamente dañado. Algunos de los convictos son pensados que peristaban en la explosión... ...que seguía la ataca inicial. Los revelaciones sobre el profesionalismo de la ataca... ...focaron las puertas de la policía después... ...cuando la identificación de los tráficos desaparecidos... ...se fue más ampliado por un ataque de hackers computadores... ...on police headquarters databases. ...With the Porter Tunnel Project falling behind schedule... ...this disaster leaves Portland... ...isolated from the rest of the city. F*** de la policía. Come on! Señor Dickens. There's no problem to kill you. You're gonna be sorry. F*** de la policía. F*** de la policía. F*** de la policía. No, no, no. No, no, no! F*** de la policía. ¡Sí! ¡No! 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 Hombre Vámonos, vámonos Vámonos esta verga, vámonos, vámonos Vámonos No quiero radio, no quiero radio Eh Uy Calle esa señora Eh, no agarré la rampa Será un policía Vámonos 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 Hola señor policía Quétate Vámonos Vámonos Por aquí Luigi Sí 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 Oye, que la viva aquí Oye, que Luigi y ahora tiene una casa de biches prostituta ya que mario sigue siendo fontanero joder nooo suaja tiene suaja no pegues a mi zorra ok luigi luigi dijo que le daba esto así que aquí aquí hay un nuevo agua en la calle va por el nombre de Spank algún tipo de inteligente que ha introducido este tránsito a mis chicas en la parte de abajo con Hoppe y introducimos un agua en su cara y tomamos su auto y respraylo yo quiero compensación por este insulto ok tenemos alien ok le daremos bien dura en la cara ok unos de biches muere 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 en tu voz en tu testículo biches toma toma yo no fui corre 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 que no te vamos a quitarlo listo listo ok mil dólares me estoy destrozando a todo el carro estoy destrozando todo el carro dinero facil dinero fácil eeeeh pa qué... pa que carabos por ningun semáforo que gente asi se me lo respeta dime 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 ¡Dime! Ok No, 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 no quiero biches No quiero biches Ok, yo seguí la partida y a ver dónde llego Voy a correr a su garaje en Trenton y hacerla rápido Joey no es el tipo que sigue esperando Recuerda, esto es tu pie en la puerta Así que mantén tus ojos en la calle y a ver, Mister Ok Bueno Bueno No quiero otro carro No quiero otro carro No, 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 este tipo Esto es... ¡Bich! ¡Bich! Ahí está mi bich Esa es Rápido, muevela Mueve ese cuerpo Mueve ese cuerpo así ¡Vamos! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Ahh! Jó... No, ahora... eso acaban por eso en piedra Llegamos Bate Ojo el... Ch... Yo quiero un carro de eso Vamos, vamos, entra... Mi zorra Nunca hablo, nunca hablo, que, que, que carajo Eh, no quiero ese carro Es todo mio Era un hombre negro Se lo robe el hombre negro Oh, shit Oh, shit Ay, ay, me ha disparado, 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 me ha disparado Eh, una pistola Mata, vamos a correr Corre, 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 corre Vamos a ayudar al Manuel y Luigi Dico de Mario Sí Vamos a ver Buenas Unos diabos Unos diabos Ha estado pimpando a escuzzi bitches en mi back yard Venga y cuidarme de cosas por mi Venga y cuidarme de cosas por mi Si necesitas un pez Venga a la parte de la parte de la mano de la mano de la subterránea Venga a la parte de la mano de la mano de la subterránea mythos Y adentro desde el depósito con tu munción Luís, sus sag troubles Oh, este si No había leído lo que había hecho ese Un chudo Quédense que estoy buscando mis armas Ah, no voy a disparar, ya sé cómo disparar Quítate, no veas que tengo una pistola Uy, me voy a disparar, me voy a disparar Otra vez Uy, la policía, no Toma Toma El otro pillaron Uy, me ha matado, me ha matado a recargar Estamos Sí Ahora tengo arma Ya Sí La pistola está ahora en el almacén Almacén De Municiones No 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 Espera, espera, espera Esta es la primera parte de GTA 3 Espero que les haya gustado Y comenten, denle like y dígame qué otro juego puedo jugar Por favor, díganme que voy a jugar Y comenten, like Suscríbanse y toda esa porquería Adiós